José Luis, también, va lo mismo. ¿Cómo debemos reaccionar nosotros los cristianos ante el sufrimiento, el miedo y la muerte, ya después del preámbulo que nos hizo Carlos? ¿Cómo deberíamos reaccionar entonces? Con conocimiento. O sea, la Biblia ya declara, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios falló, cae y se desvió porque le faltó conocimiento. En primer lugar, tenemos que saber que Dios ha revelado todo lo que necesitamos para vivir cada situación de la vida, cada época de la vida y también, personalmente, cada etapa física de la vida. Porque no es lo mismo, siendo cristiano, la etapa de los 18 años, que la de los 60, que la de los 80. Uno siente las cosas del entorno de una manera muy distinta. Muchos jóvenes estarán jiji, jaja, y para ellos, pues, no les va o no lo creen o simplemente lo echan a la espalda. A la gente que tiene mediana edad, tiene una familia, pues se preocupa qué va a ser de mis hijos, tal. Y el que es mayor dirá, bueno, qué va a pasar conmigo, tengo enfermedad, qué me va a ocurrir, ¿no? La ignorancia. Lo peor que se puede hacer en la vida es ser ignorante. O sea, y es más, hay una frase por ahí que dice que el pueblo o la nación que quiere ignorar su historia está condenada a repetirla. ¿Qué dice la Biblia? Dios se ha revelado. Tenemos que partir de esa área. Todo el pueblo de Dios, todo el cristiano, tiene que tener conocimiento personal de la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios solamente la vamos a conocer, pienso yo, de tres maneras sencillas. Leyéndola todos los días, creyéndola, orando con esa palabra y estudiándola de una forma sistemática para ir conociendo lo que dice la Biblia y con asistencia a la iglesia, reconociendo ministerios sanos, maduros y equilibrados que nos enseñen la sana doctrina. Porque cuando aprendemos la sana doctrina, ¿qué ocurre? Ya no somos ignorantes, vemos lo que viene, pero hay unas palabras de Jesús. Cuando se ha mencionado antes de lo que hemos hablado del, hemos empezado el programa con todo lo que viene, pero Jesús no se quedó ahí, dijo, pero confiar, yo he vencido al mundo. Aleluya. Y esa victoria es para los que creen en Cristo. Entonces, el diablo que quiere, que ignoremos. A la gente ignorante es fácil manipularla. Es fácil manipular a alguien que va a un notario, va a hacer una escritura, no sabe leer, no sabe escribir, y allá hay gente interesada o hijos que le quieren engañar a los padres y que firme cualquier cosa. Es fácil coger a un anciano que ignora cómo manejar un cajero automático y te ofreces de voluntario y le coges sus claves y les puedes quitar el dinero. Es fácil al ignorante. El pueblo de Dios no puede ignorar la palabra, la revelación de Dios, no puede ignorar la asistencia a la iglesia, no puede ignorar la oración, no puede ignorar estudiar todos los días de una forma ordenada partes de la Biblia, temas de la Biblia. Porque el conocimiento dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando dejamos la ignorancia, entra la fe, entra la confianza, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, como espada de dos filos. La palabra es el espíritu de Dios hablándonos, y ese espíritu nos da tranquilidad. ¿Y qué puede venir? ¿Dónde abundará la maldad? La Biblia dice, sobreabundará la gracia. Así es, amén. Si hay un arca que vemos que estamos construyendo en lo alto del monte de los conflictos de hoy, hay una palabra por encima, yo haré llover y tú entrarás en el arca. Muy bien. Son tiempos de victoria en el nombre de Jesús. Muy bien. Porque el pueblo de Dios no somos un pueblo que vivió bajo las circunstancias. El justo, por la fe, vivirá. Y ese texto fue el que Dios usó para revelarse a Lutero. Así es. Y sacudir Europa. Necesitamos la revelación que viene de la palabra de Dios. Este es tiempo de creer, porque al que cree, todo, todo es posible. Bien. Entonces, como aterrizando la respuesta de cómo debemos reaccionar ante el sufrimiento, el miedo y la muerte, Carlos nos habló que toda la edad nuestra ha tenido conflictos. Sí, en toda la historia. Ha tenido guerras, ha tenido sufrimientos. Por ejemplo, Daniel, el foso de los leones, Daniel, los muchachos por el horno de fuego. Bueno, vemos en la Biblia inclusive tiempos difíciles. Y son hombres y mujeres, ya que lo decía, confiaron en el poder de Dios. Infortunadamente, hemos estado, es con un evangelio diferente, con un evangelio laic, con un evangelio que nos acomoda. Pero no conocemos las escrituras. Si nos vamos a las escrituras, primero el Señor nos dice, en el mundo vamos a tener aflicción, lleva tu cruz, sígueme, pero sabemos que Dios tiene el control. Entonces, con respecto a esta pregunta, yo creo que podemos decir que tenemos que afirmarnos en el verdadero evangelio, ser fuertes y valientes, no temer ni desmayar. Estudiar las escrituras, congregarnos, no tomar el evangelio deportivamente, porque el diablo toma muy en serio su trabajo de diablo, y muchos cristianos no toman en serio su vida cristiana. Cerraré esto con el Salmo 46, del 1 al 3, que dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Entonces, ¿cómo debemos reaccionar? Primero, con evangelio verdadero, afirmándonos en el evangelio, estudiando las escrituras, congregándonos y confiando en el Señor. Me imagino que esa es la conclusión de esta pregunta, así que ya sabemos cómo hacerlo. No, y permíteme, y saber que el sufrimiento es parte de la vida. Se habla de la generación de cristal. Así es. ¿Por qué? Porque precisamente es una generación que estuvo acostumbrada a que nunca le digan no desde pequeños, a que todo sea suave, a que aquel que quiere crecer o desarrollarse en la vida se va a encontrar con problemas, se va a encontrar con oposiciones, se va a encontrar con un montón de cosas. Y tenemos que aprender a superar. Simplemente la vida misma. La vida misma. La vida misma. Y cuánto más la vida en el Señor. Tenemos que darnos cuenta que nosotros, un versículo que a mí me marcó para consagrarme y entender el evangelio fue Efesios capítulo 2, cuando dice que antes éramos enemigos de Dios, andábamos en pecados, siguiendo la corriente de Dios, siguiendo la corriente de este mundo que es conforme, o sea que tiene la forma, la impronta del príncipe de la potestad del aire, el espíritu de desobediencia, que bueno, está hablando de que este mundo está, tiene la forma, la guía filosófica de pensamiento del diablo. Y en la medida en que nosotros, como hijos de Dios, querramos vivir en armonía con Dios, haciendo la voluntad de Dios, vamos a ir en oposición frontal. Y esa oposición frontal nos va a traer conflictos. Escucha bien. Primero en tu casa. Porque no todos, por más que sean familia, no todos van a entender. Y aún en muchas familias cristianas, que hay diferentes niveles de consagración, aún en tu familia vas a tener conflictos, vas a tener incomprensión. Por eso, y permíteme hacer un paréntesis, para aquellos que van a casarse, cuando dice, no os unáis a yugo desigual, significa que si tú tienes un pensamiento y un sentir de cómo es el Evangelio, tienes que casarte con alguien que tenga el mismo sentir. Por supuesto. ¿Por qué? Porque si no, no va a ir a ningún lado, no va a avanzar ese matrimonio. Vas a tener que arrastrar con un lastre. Arrastrar con un lastre es como ese presidiario que antes tenía que arrastrar con una bola atada con una cadena pesada para que no se pueda escapar. Eso es. Y perdona, no quiero llamar a tu esposa o a tu esposa un lastre, pero si en vez de ayudarte y empujarte e ir contigo, te tira, te arrastra para... Eso es un lastre. Entonces, perdona, tenemos todo eso que entender que parte de la vida es, desde el momento que nacemos, hay un sufrimiento, hay un trauma, hay una crisis que tenemos que enfrentar. Y entonces es parte, pero desde la psicología, la pedagogía moderna, desde la política y hasta en el Evangelio, de hecho hay una denominación por ahí que se llama pares de sufrir, que es contradictoria en sí mismo. Exactamente. Entonces, ya vemos que todo va encaminado a eso. Y el Evangelio nos dice algo diferente. Nos está llamando a ser, ¿cómo te puedo decir?, masoquista. Que quiero sufrir, cuanto más sufro, mejor cristiano soy. No estamos hablando de eso, no caigamos en tonterías. No, 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 no. Estamos hablando que el Evangelio nos cuenta otra cosa. Hace tiempo se hizo un experimento con las rosas, porque pensaron que si las rosas, el problema de las rosas, son muy bonitas y atraen, pero el problema de las rosas es que en el tallo tiene espinas y dañan, y hay que tener cuidado. Entonces, manipularon genéticamente y sacaron una especie de rosa que no tenía espinas. Descubrieron pronto dos problemas. Uno, la falta de espinas en el tallo hacía que la rosa se rompiera sola, porque no soportaba el peso de la importante de la rosa, que es la flor. Y lo segundo es que las espinas de la rosa tienen una cualidad que alejan y que quitan ciertas plagas de insectos que le atacan. El hombre, los cristianos, si manipulamos el Evangelio o manipulamos la vida, y vamos a quitar lo que forma parte de la vida, que son espinas, vamos a ser muy débiles y no vamos a poder hacer ciertas cosas. Se habla que cada uno coja su cruz. Claro que sí. Yo en esta mañana, en este programa, no que tenga un espíritu positivista, no, simplemente que no tenga un espíritu de fe. La cruz es parte de la vida cristiana. Pero, ¿cómo acabó la cruz? La cruz no acabó en Gólgota. La cruz acabó con la resurrección gloriosa de Cristo. Y esa resurrección trajo un tiempo nuevo de salvación, de luz, de vida y de esperanza para la humanidad. Nuestra vida, aunque sufra, no vamos a dejar que nuestra vida, el Señor dice, no voy a dejar tu vida en el Seol, no voy a dejar tu vida en el Valle de la Sombra, no. Vas a acabar en la resurrección mía, en la victoria. Así que, ante lo que tenemos, morir, vamos a morir. ¿Qué diferencia hay entre la muerte de un cristiano y la muerte de uno cristiano? Ninguna. Las mismas salas de cáncer donde mueren unos, mueren otros. En las carreteras que han muerto unos, mueren otros. Pero hay una diferencia. Ahí está la esperanza, el conocimiento de la vida eterna. Y es lo que Dios nos da a través de conocer la palabra y de vivir con Él espiritualmente. Y de ser parte activa en la iglesia como cuerpo de Cristo. Tenemos vida, resurrección. Hay esperanza. Gracias. Viene otra que viene encadenada al tema que estamos tratando muy bueno. La inundación. Volvemos a lo anterior. Antes, el mundo, desde antes, el mundo ha vivido conflictos, situaciones difíciles y adversas, sufrimientos, pruebas y muertes. Pandemias. Pero hoy por hoy, siglo XXI, estamos inundados de redes sociales. Todo lo tenemos a la mano y las noticias nos llegan al segundo. Y en ese tiempo no, en ese tiempo se tardaba en llegar una mala noticia, una noticia se tardaba en llegar. Pero ahora todo lo tenemos muy al tiempo y eso nos llena de estrés o les llena de estrés. Pero los cristianos tenemos una responsabilidad. Entonces viene otra pregunta que he recibido es, entonces, voy a colocarle el entonces. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos los cristianos ante la situación actual? Bueno, ya habiendo hecho el recorrido que nos hizo Carlos, ¿qué responsabilidad tenemos como cristianos, entonces, ante la situación actual? Esto me hace acordar cuando el apóstol Pablo viajaba en el barco que venía precisamente a España y de repente naufragó. Y dice que mientras todos estaban desesperados y con desazón, él se levantó y dijo que no teman que él había orado a Dios y que ninguno iba a perecer. Él se levantó con una palabra de fe y de esperanza en medio del conflicto. La fe, como tú decías, la fe y la esperanza es algo que no se puede bajar por internet, no puedes ir a la farmacia a comprar fe y esperanza, no puedes pedirla en ningún lado. La fe y la esperanza es algo que se forja en la relación con Dios. Viene por el oír y el oír la palabra de Dios y el oír y desarrollar esa relación con Dios y haber pasado por ciertas circunstancias. Los cristianos, Pablo había pasado por momentos difíciles, se había aprendido a confiar en Dios y estaba ahí para precisamente compartir lo que él vivía, no lo que él sabía. La fe y la confianza en Dios se comparte cuando tú lo has vivido. ¿Se acuerdan cuando decían, hablando de Jesús, el pueblo decía, este habla como quien tiene autoridad, no como los escribas? Exactamente. Capaz que hablaban los mismos textos bíblicos, pero había uno que tenía la autoridad de haber pasado por esa circunstancia, la autoridad de vivirlo y el otro solamente tenía el conocimiento intelectual. Entonces, una iglesia que pasa, sabe sufrir y sabe pasar por momentos difíciles y sobreponerse, es una iglesia, es un creyente con autoridad para compartir esa fe a otro. Pero si como creyentes no queremos pasar por el valle de sombra, de muerte que nos toca, ¿con qué vas a tener autoridad después? Pues serás uno más que hable, pero no habrá esa autoridad, no habrá que dice, no sé qué tiene este, pero esa palabra me llega. Claro, te llega porque él vivió. Él pasó por el valle de sombra y de muerte, él sabe que Dios, entonces, que Dios lo guardó, que aunque pases por las aguas no te anegarás, la negarás y aunque pases por el fuego, la llama no arderá en ti, él tuvo que pasar por ese fuego y tuvo que pasar por esas aguas. Entonces, tiene la autoridad de aquel que dice, es vencido porque Cristo está en mí, porque la gracia de Dios estuvo en mí. Entonces, cuando lo compartes, habla como quien tiene autoridad, no como el intelectual solamente. Entonces, ¿qué le puede dar, cuál es la responsabilidad? Es compartir lo que viviste, es compartir tu fe, es compartir la esperanza, es compartir con el prójimo. De gracia recibiste, da de gracia, es ser luz en medio de las tinieblas. Pero si, por el contrario, vivimos en una iglesia light, compartiendo, en estos días hay un texto bíblico que me impactó estudiando Efesios, dice que no debemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprenderlas. Pero si como cristianos, para ser modernos y ser, compatibilizar con este mundo y ser modernos, participo de las obras infructuosas de las tinieblas, ¿qué autoridad voy a tener? Nuestra responsabilidad en estos momentos. Hace años, ya unos cuantos, a alguien se le ocurrió, mirando el tema de las noticias, y creó un periódico que se llama Buenas Noticias, solo Buenas Noticias, cerró, fue a la quiebra. Yo ayer, yo solo veo muy poca televisión, pero solo veo radioinformativos, y puse uno que hacía tiempo que no miraba. Los primeros diez minutos, todo eran tragedias, un incendio envenidor que se mató, todo, encadenadas. Hay una tendencia en el hombre... Al catastrofismo. Al catastrofismo. Hay un morbo por eso. Un morbo. De hecho, los programas que más triunfan y se mueven son los que hablan de cosas muy malas. ¿Quién quiere traer malas noticias? El diablo. El infierno. Al hombre, y a la iglesia, y a los cristianos. El primer mensaje malo fue dado para atentar a Adán y Eva, diciéndoles, estáis en un mundo que no es como el que Dios ha dicho, os han engañado. Y empezaron, y pero, ¿qué ocurrió cuando se apartaron de Dios? Las malas noticias no vinieron en la presencia de Dios cuando Adán y Eva vivían en el Edén. Vinieron cuando desobedecidos salieron y de repente la mayor tragedia que puede pasar en la familia es que un hijo mate a otro. Y empezaron de ahí a venir las malas noticias. Desde entonces estamos ahí. ¿Qué ocurre? Tenemos que discernir a quién damos nuestros conocimientos, a quién damos nuestro tiempo y a quién damos credibilidad. Porque hay una inclinación, hay una inclinación en siempre ir a buscar lo malo. De hecho hay un refrán español que yo no estoy de acuerdo que dice, piensa mal y acertarás. Incluso se enseñan, los padres nos enseñan las casas, a los hijos como diciendo, esto es, vamos, lo mejor. Yo vi eso mismo dentro de la iglesia. También, ¿no? Dentro de los creyentes. Y esa mal y acertarás. Entonces esa inclinación que hace que el mundo de los pensamientos, el mundo de las noticias, tiene una influencia grande. Lo sabe la psicología, la psiquiatría. Lo saben los enseñantes. Lo saben los políticos. Tenemos que aprender a, dice la Biblia, que nos tenemos que renovar en el espíritu de nuestra mente. No podemos dejarnos bombardear. ¿Y cuál es entonces nuestra responsabilidad? Es muy sencilla. Dar nuestro testimonio. De que en medio, antes Carlos mencionó el naufragio de Pablo. Pablo tuvo un naufragio tremendo. Todo el mundo estaba desesperado. Pero de repente, en medio de aquel naufragio, surge alguien que conocía la Escritura, que vivía con Dios. Y se levanta a Pablo y dice, esta noche ha estado conmigo el ángel del Señor. Y me ha dicho, no temáis. Nadie va a sufrir daño. No va a morir nadie. Este naufragio va a acabar. No perderemos parte de la nave, pero va a acabar el que la vida no se va a perder. El naufragio de esta sociedad hará perder cosas materiales. Y en cierta forma, aunque no me entiendan y no quiero que me critiquen, es muy bueno que seamos sacudidos. Porque somos una generación muy hedonista. Muy exigente. Todo tiene que salir bien. Nada puede fallar. Yo tengo derecho a todo. A mí me tienen que dar todo. Basta ver la publicidad y los mensajes de los publicitarios. Tienes derecho a esto, te mereces esto. Bien, está bien. Yo no quiero que vivamos de mala manera. Pero tenemos que entender que no es por ahí. ¿Y cuál es nuestro testimonio? ¿Cuál es nuestra responsabilidad en el mundo? Es decir, señores, amigos, familia, hay un mensaje de esperanza. El libro de Efesios que mencionó Carlos, empieza con una escritura tremenda. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Vamos a entrar en la presencia de Dios. Iglesia entra en la presencia de Dios. Iglesia cree. Iglesia congregate. Iglesia estudia la Biblia. Iglesia escucha a los pastores. Iglesia entra en la presencia de Dios. Porque ahí hay bendición espiritual. Y para este tiempo hay provisión de Dios para lo que nos venga. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Permíteme, por favor, porque hay algo que debemos entender. Los tiempos de crisis son los tiempos específicos donde aquello donde la gente, porque la pregunta era cuál es nuestra postura, qué debemos hacer. Y en los tiempos de crisis, en los tiempos donde debemos manifestar la gloria de Dios. Porque son los tiempos donde la gente, en circunstancias difíciles, deja de aferrarse a aquello que se aferraba, a su orgullo, a su... Por ejemplo, yo me acuerdo cuando hace un tiempo vivía en Vancouver, en Canadá. Entonces, hablando con un canadiense, me pregunté, ¿y tú qué haces? Entonces, aquí yo lo digo en mi inglés rudimentario, que venía a compartir el Evangelio, venía a predicar y me dice, ¡ah, qué bien! Y me decía, prestemos atención. Eso es muy bien para ustedes, que tienen necesidades. Pero nosotros, me decía, tenemos nuestro trabajo, recibimos nuestro dinero, tenemos nuestra casa, tenemos nuestro coche, tenemos nuestra seguridad social, tenemos al tío Wilfred, en Estados Unidos dicen el tío Sam, y allí le dicen el tío Wilfred. ¿No? Hablando de... Del estado. Del estado, de la protección, de la pobreza, del bienestar, del estado de bienestar. Ese era su Dios. Y en el libro hebreo dice que las cosas conmovibles serán removidas para que queden las inconmovibles. Y hay un momento donde estas crisis y estas situaciones, Dios las permite para que gente ablande su corazón y se dé cuenta cuán frágiles son. Y esa es la oportunidad que tenemos de predicar el Evangelio. Porque la gente que estaba y se sentía segura en lo que tenía, en lo que hacía, en lo que tenía, cuando se ve sacudido por ese terremoto, ahí es donde comienza a temblar. Y ahí es más dócil al Evangelio. Las pruebas, las dificultades, el sufrimiento, las aflicciones, fortalecen nuestro carácter. ¿Sí? Eso hace que nuestro carácter madure y nos permiten acercarnos más a Dios. La invitación, por responsabilidad entonces, de acuerdo a lo que se ha dicho, es que, primero, hombre, cristianos, afírmense. Porque es la primera responsabilidad que tenemos como cristianos. Hombre, afírmense y sean maduros. ¿Sí? Alguna vez yo le dije a alguien, la venida del Señor está cerca a un cristiano. Y yo esperaba, sí, qué bueno, algo. Y me dice, no sea alarmista. ¿Sí? Y yo, ¿por qué no sea alarmista? No, es que hay que pensar en los que no se han convertido. Hombre, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Tú por qué no lo has hecho entonces? Entonces, ¿sí? Y hablar de la venida del Señor, que es una alarma, a mí no me parece una alarma, es una gran noticia, es una buena noticia, no es algo catastrófico. ¿Sí? Pero es que nosotros tenemos que afirmarnos como cristianos, es la primera responsabilidad. Y ya afirmados, cuando nos llegue una mala noticia, cuando estemos pasando por aflicción, cuando esté inundado Toledo, cuando esté inundado los parking de Madrid, y cuando estemos en esas situaciones adversas, los cristianos no cogernos la cabeza a dos manos, sino aprovechar esos momentos para hablar del Señor Jesucristo, que no hay ningún problema, como dijo Pablo en el naufragio. Pero, posteriormente, después de madurar y de sentarnos firmemente en el Evangelio, es dar testimonio. ¿Sí? Dar testimonio. Yo voy a cerrar esta con un texto bíblico, Mateo 5, 13, en adelante, que dice, Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros, hablándonos a nosotros, sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Y dice el Señor, a nosotros, a cada uno de nosotros, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, que nos vea. En los momentos difíciles nuestra responsabilidad no es escondernos debajo de la mesa, ni debajo de la cama, sino salir y que nos vean. Que nos vean. Y esas buenas obras implican, van en dos direcciones, las obras de predicar y las obras de también orar, pero también alimentar, compartir, estar en el medio de la sociedad ayudando, haciendo las cosas. Porque a veces se malinterpreta esto y hace que la iglesia, sí, las buenas obras dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Pero no, la sal dentro del salero no hace nada. La sal tiene que ser esparcida y cumple su función fuera del salero. Y verdaderamente la iglesia, donde más cumple su función, es fuera de las cuatro paredes del local de culto. Muy bien. ¿Dónde están las tinieblas? Cuando los reyes católicos sitiaron Granada, y eso fue antes de ayer, dicen que el rey Moro, ya vencido, salía llorando. Salía llorando de la ciudad después de entregar las llaves. Y la madre que iba al lado, le dijo, llora como mujer, lo que no supiste es defender como hombre. Sí, sí. Eso es muy fuerte. ¿Qué quiero decir con esto? Que en este tiempo no nos acerquemos al llanto. No, sino, Pablo dice, tengamos una conducta varonil, una conducta espiritual, una conducta madura. Este es tiempo de acercarse a Dios. La responsabilidad del pueblo de Dios es estar cerca de Dios, porque es el recibo de la esperanza, la vida. Y entonces, al defender la fe con un testimonio, esto no lo puede discutir. ¿Quién puede discutir que en medio de una crisis económica o de una enfermedad, alguien que esté lleno del Señor tenga una mirada distinta, unas palabras de esperanza, un mensaje de vida, una alegría? ¿Qué conmovió en la cárcel a un carcelero y a los presos? No fue una amnistía. Fue que Pablo y Silas estaban adorando, alabando a Dios, siendo presos también. Y esto trajo algo, trajo liberación. Este es tiempo, yo insisto, de dar, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Dar un testimonio. Y compartir las cosas que Dios nos da. No cerrar la mano, al revés, compartirlo, porque Dios proveerá. El Señor dice, la Biblia dice, si Dios cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de sus hijos? Así es. Bueno, qué bonita cadena de respuestas que hemos venido encontrando. Pero esta pregunta, podríamos decir que tiene una respuesta obvia. La pregunta que viene a continuación, podemos decir que tiene una respuesta obvia, pero vaya que sí, si profundizamos un poco, podemos darle una respuesta a nuestros hermanos de la fe acerca de esta. Y la pregunta es esta, entonces, vuelvo a meter el entonces, que ese no estaba. ¿Qué esperanza tenemos como cristianos ante el futuro? Por eso les digo que la respuesta sería muy obvia, ¿sí? Pero ¿por qué no desmenuzamos esa respuesta para nuestros hermanos? ¿Qué esperanza tenemos como cristianos ante el futuro? Bueno, la esperanza tenemos, primero, como dijo al principio de la charla José Luis, tenemos que estudiar la Biblia, que es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como antorcha, calumbre en el lugar oscuro. Bueno, entonces, si estudiamos bien las Escrituras, nos daremos cuenta que a medida, porque, mira, nos gusta decir, estamos en los últimos tiempos, estamos en los últimos tiempos. ¿Y cómo iban a ser los últimos tiempos? Peligrosos. Como en los días de Noé, como en los días de Lot. ¿Y cómo fueron los días de Noé? Llenos de violencia. ¿Y cómo fueron los días de Lot? Llenos de perversión. Tiempos peligrosos. Donde está profetizado que iba a haber hambre, está profetizado que va a haber guerras y rumores de guerra, está profetizado que va a haber pestes y hambres, y que el hombre iba a viajar mucho porque iba de aquí para allá. O sea, recuperemos el Evangelio de entender que a medida que nos vamos acercando al final de este ciclo, las cosas iban a ir creciendo en intensidad de maldad y de problemas, y que la gente iba a estar desesperada, y que nos va a tocar vivir esa situación. Pero que ahí es donde verdaderamente vamos a ver la fe en Dios, la fe del Señor y Dios moviendo su mano a favor de su pueblo. Y vamos a ver, qué sé yo, cómo te puedo decir, lo que hemos visto, los milagros que hemos visto del pueblo de Israel en el desierto, vamos a ver, porque nosotros estamos en ese desierto. Lo que tenemos que entender es que, cuando hemos dicho que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, es que estamos en un desierto y que la tierra prometida no es la casa, el coche, que la tierra prometida, no, está hablando de la tierra, la tierra prometida es la Jerusalén celestial, la tierra prometida es la eternidad con el Señor, y que en esta peregrinación, en este desierto, se va a volver y se va a tornar cada vez más difícil. No lo digo yo, no te enojes conmigo, estudia la Biblia, y lo que no te guste de la Biblia, arranca la página. A ver cuán grande te queda la Biblia. Entonces, la Biblia nos enseña eso, y que tenemos que ir preparándonos, y que no tenemos que temer que Dios va a estar con nosotros. El peregrinaje del pueblo israelí en el desierto es una alegoría, o una, mejor dicho, una enseñanza de lo que va a ser nuestro peregrinaje aquí en la tierra. ¿Qué esperanza tenemos para el futuro los cristianos? Tú has dicho tres cosas, bueno, han dicho muchas, pero yo me he quedado con... Esperanza tenemos como cristianos. En primer lugar, me gustaría... Esperanza tenemos. Hay que admitir que la esperanza, la única esperanza que nos puede dar en este tiempo una seguridad, una fe, una victoria espiritual, no es nuestra. No, no, la Biblia dice, no pongáis la esperanza en las cosas materiales, porque el dinero volará como los pájaros. No os hagáis tesoros donde el ladrón, la orina, la polilla, se lo pueden llevar. ¿Y de qué nos está avisando? De que la esperanza que realmente vence cualquier tormenta, cualquier crisis, no es nuestra, ni la podemos crear, ni la podemos levantar. Es la esperanza que Dios ha dado a través de Jesucristo y de la revelación de su palabra. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros. No la tenemos, la recibimos. No podemos fabricarla. No hay iglesia que la pueda en una campaña, en una manifestación súper espiritual. No. Es Cristo en nosotros. Y eso que implica que muchos tienen una esperanza como cristianos. Y esa es una barca que hace agua. Si el hombre que pone la esperanza en el hombre o pone esperanza en la religión, está montado, está navegando en una barca que hace agua. O sea, digo, soy cristiano y ya ha solucionado. Es que la Biblia no habla de ser cristianos. La Biblia está hablando de que nuestra esperanza que recibimos no la recibimos por una teología. La recibimos por ser hijos de Dios. Qué bueno. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido su bendición, su provisión, no a los que creen, sino a los que son hijos. Porque tú puedes salir a la calle y todo el mundo cree en Dios. O aunque confieses en no creer, en momentos te dirán yo creo que hay algo superior. O sea, la tendencia del hombre es que su conciencia, su alma le dice dentro hay algo más grande que tú en algún lugar. Búscalo. Uno lo busca en Dios, otro lo busca en la cienciología, otro en el ocultismo, otro en 40.000 maneras. Pero solo la esperanza de Dios que es esperanza viva viene a través de la relación de la Biblia. y la Biblia dice que tenemos que ser hechos hijos de Dios y dice además si somos hijos herederos del reino de los cielos. Y ya para no tomar más tiempo hay unas palabras preciosas de David que dice en un salmo yo fui joven y ahora soy mayor pero no he visto justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan. Yo por la edad puedo decir fui joven ahora soy mayor y no he visto que Dios falle ni que nos deje tirados ni abandonados pero tenemos que reconocer la esperanza que hemos recibido y la recibimos como hijos de Dios. no está en nuestras manos está por la fe la confianza en Dios por la palabra de Dios. Para ir concluyendo Carlos según esta pregunta que me llegó podemos decir que hay cristianos desesperanzados sí el religioso pero no solamente eso yo te voy a nombrar dos el cristiano desesperanzado es el que no tiene esperanza ¿por qué? porque no ha fortalecido dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza entonces no se ha fortalecido Dios por su relación y está el desesperanzado porque no ha puesto su esperanza en lo correcto poned pues la mira las cosas de arriba y no la de esta tierra dice el apóstol Pablo ¿por qué? hay muchos que viven poniendo la mira las cosas de esta tierra ¿cuánto vas a vivir? ¿cuánto podemos vivir? ¿perdemos la noción de lo que es la eternidad que Dios nos hizo para que estemos eternamente con Él? y solamente miramos las cosas bajo la perspectiva de lo terrenal de nuestro tiempo aquí y ahora temporal temporal hemos perdido la perspectiva de que Dios nos creó cuerpo alma y espíritu tripartito y que una de esas partes eternidad que terminará aquí en la tierra del polvo volvemos del polvo venimos y al polvo volveremos hablando de este cuerpo este tabernáculo y que después la vida dos terceras partes que el espíritu y el alma uno volverá a Dios que fue el que lo dio el espíritu y el alma es eterna porque el alma no desaparece cuando partimos de esta tierra el alma es eterna o para perdición o para estar en la presencia de Dios y fuimos creados para eso entonces cuando perdemos esa perspectiva por lo terrenal por lo lo importante hay quienes están hipotecando su futuro eterno por dedicarse solamente a lo terrenal vale bueno apocalipsis 21 para hablar de de la esperanza vi un cielo nuevo una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más y yo Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén descender del cielo dispuesta como una esposa ataviada para su marido y oí una gran voz del cielo que decía he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron y el que estaba sentado en el trono dijo he aquí yo hago nuevas todas las cosas y me dijo escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas y me dijo hecho está yo soy el alfa y la omega el principio y el fin al que tuvieres sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida al que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo pero los cobardes e incrédulos los abominables y homicidas los fornicarios y hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que la muerte segunda en que de que lado estamos si de que lado estamos mire la esperanza que tenemos siete versículos dedicados a la esperanza y uno a la desesperanza donde está entonces nuestra posición y nuestra esperanza en el futuro yo creo que para ir concluyendo nosotros tenemos una gran responsabilidad y es en primer lugar como dice la palabra de Dios fortalecer las rodillas cansadas levantar a los de poco ánimo yo creo que esa responsabilidad la tenemos si la Biblia lo dice entonces empecemos a alentar a las personas que apocadas a las personas que no tienen fuerza espiritual es nuestra responsabilidad levantarles animarles no dejar que el soldado caído quede tendido sino que volver por él y levantarlo y animarle y después de eso nuestro testimonio hoy por hoy el mundo necesita una voz de esperanza buenas noticias porque estamos inundados de malas noticias y evangelio significa eso buenas noticias buenas nuevas y nuestra esperanza es que no somos temporales así que no fijemos nuestra mirada en las cosas temporales fijemos nuestra mirada en las cosas y en los asuntos eternos los pies en el suelo y la mirada en el cielo esperando la gloriosa esperanza de Cristo Jesús yo creo que con eso nosotros tenemos un papel fundamental e importante aquí en estos momentos que están siendo difíciles para muchas personas pero nosotros tenemos esperanza le damos gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta tertulia amigos gracias Carlos un placer gracias José Luis gracias a vos un momento muy bonito espero de verdad esperamos que le haya llegado a su corazón estas palabras a veces fuertes pero lo dice la palabra de Dios y es para que nos fortalezcamos y nos levantemos hay esperanza en Cristo Jesús hay esperanza ahora tú levántate y muestras esperanza a aquellos que están desesperanzados muchas gracias nos vemos para la próxima que Dios les bendiga chao chao chau a chau Gracias por ver el video.